Fundamentalmente, contra toda razón, yo he deseado que este balneario me perteneciese. ¿Para qué se siente? Son un símbolo. Traen suerte. ¿Por qué no arrancamos? Ya ve que las minas andan revueltas. ¿Lo conoces? Está en el balneario. El pan se gana con el sudor de la frente. O a tiro. ¡Atrévete a matar a un oficial del ejército español! Quiero que nos proteja. ¿Cuántos es? Joey Martin. Prefiero un amigo que una puta. Se nos ha metido entre ceja y ceja el balneario con sus coroneles. ¡Abre, hija puta! ¡Vamos a dar el paseo abrazada a tu amo!